No se bajen, no se bajen No se bajen, no se bajen No se bajen, no se bajen No se bajen porque entre más se bajen Más le damos pie a ellos Señores, nosotros somos los transportadores Somos los que estamos defendiendo esta cuestión Porque es que quieren sacar todas las rutas Sin ni siquiera por lo menos concertar Y por lo menos que lo que saquen lo cubran con el masivo ¿Me entienden? Esa es la idea de ellos Si pueden, colaboren y repartan esto entre ustedes Y no se bajen, no se bajen para poder nosotros también poder pelear Porque si no, no hacemos nada No olviden que no nos vayan al pueblo Por eso es que estamos conversando Y no se bajen, que no se bajen, que no se bajen Por eso hay tanta alimenticia Que lo lleve con crua y toda Pero de aquí no nos vamos a mover hoy De aquí no nos vamos a mover Que lo lleve con crua y toda Que mandemos para las palmas A ver que transporte nos trae Que lo lleve con crua y todo ¿Usted es el conductor amigo? Que no, que no se bajen, que no se vayan, que la ciudadanía que apoye, que nos colaboren. Si, ya, 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 ya está todo, yo ya le puse todo. Regálelo, regálelo. ¿Quién es el que están aquí, al pueblo, al pueblo es el que están perjudicando? Si, ellos siguen órdenes de los de Metro Cali, así de sencillo, así de sencillo, sacando, sacando rutas para meter el masivo y ni siquiera lo meten como es. Para dejarlos por el masivo, sin trasorte. Seis cuartas ahí, va, ahí hay... No, no, no. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video